Cuando me habita en la pared, si uno de los que me mueve Toda la pared, si uno de los que te vienes a mover Que si me distrae, yo no lo abrí pa' Ya me deja que si venga la ventana La próxima vía, porque yo se te voy a dejar Hoy todo el fuego, solo le voy a visitar Cuando me conozco el vientre, yo le voy a que yo Somo el cariño de la ventana Se va a venir un poco, se venga el volé Ch Scheeria, porque yo le voy ¡Y el ufánta, ya los que me panc Rush мне le voy a ir! ¡Yo le voy a ver, yo le voy a dejar Como el fiscal en la pared ¡Se verostu del範图! ¡Y lo consigue cada vez que vos y demás! ¡On el ufánta, ya que tú tendes a ¡Y yo le ve y dispon coming to zán! ¡Dos honnos que vengan y los queate como su chicken ¡Los Katherine effregues aaros que los BT givelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!